Con más de 1.500 actividades programadas, arrancó la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, que se llevará a cabo del 17 al 29 de febrero. El encuentro contará con la presencia de 65 autores de la talla de Roger Bartra, Enrique Krause, Margot Glantz, Juan Villoro, Paco Ignacio Taibo II, Ignacio Solares y Jorge Volpi. Como ya es tradición de esta tertulia literaria, la novedad es la primera jornada de literatura de horror Amparo Dávila, coordinado por el escritor Vicente Quirarte. Cabe recordar que para esta edición el invitado de honor es el Estado de Chihuahua, que ofrece más de 250 títulos, lo que representa alrededor de 30.000 ejemplares. En el marco de esta celebración literaria se llevará a cabo la 13ª Jornada Juvenil los días 22, 23 y 24 de febrero. Además de otros coloquios internacionales que abordarán temas diversos. En esta edición participan dependencias de la UNAM, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura Federal, la Cineteca Nacional y el Fondo de Cultura Económica, la Universidad Veracruzana y numerosos sellos afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, así como casas independientes. Con información de Araceli Rivera y Juan Carlos Castellanos e imágenes de Eric Gómez. NotiMix.